... Desde el punto de vista de todas las actividades de cultura han sido más de 2.800 personas, casi 3.000 personas las que han pasado por el Teatro Cervantes tanto en las tarantas como en las distintas obras de teatro que se han hecho. Los conciertos de feria que organiza el área también de cultura y por el que han estado haciendo conciertos durante toda la feria las distintas bandas de nuestra ciudad también han sido un éxito de público. Todos los conciertos se han llenado, incluso en muchos de ellos han faltado sillas para los asistentes. Desde la hostelería, sobre todo el primer tercio de la feria desde el viernes hasta el lunes la ocupación hotelera ha rondado casi al 100%. A partir del lunes ya bajó, descendió, pero lo que es el fin de semana estuvieron los hoteles de nuestra ciudad casi al completo y los conciertos también organizados por el área de festejos tanto el de Manuel Carrasco, que saben ustedes que fue un éxito más de 6.000 personas las que pudieron estar allí y en el concierto también del día 26 y el de Sergio Dalma, que también tuvieron una alta ocupación de público. Nosotros creemos que ha sido una feria muy buena, tranquila desde el punto de vista de seguridad. No hay que reseñar ningún hecho digno de mención. Sí se han hecho controles de alcoholemia, se han hecho también controles de vehículos. Se arrestaron también a varios individuos, dos de ellos que estaban en busca y captura, que se pudieron coger en la feria y también por parte de policía, tanto de policía nacional como de policía local, y también algunas intervenciones en la zona donde se hace el botellón durante la feria, como también dentro del recinto ferial, también con el control de algunos individuos que al amparo de la feria y de la masificación de gente en el recinto ferial intentaban también hacer robos y hurtos en bolsos y tirones de bolsos. Ya les digo que desde el punto de vista de la seguridad, ha sido una feria muy tranquila, ha sido una feria muy buena, por eso quiero dar las gracias a todos los agentes que intervienen en la seguridad de nuestra feria, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, que sabe que se encarga durante toda la feria del control de la salida y entrada de nuestra ciudad, Policía Local, por supuesto, y Cruz Roja, que también hicieron una gran labor, y desde el punto de vista festivo, pues tanto en el área de cultura como en el área de festejos, que creo que le debemos dar la enhorabuena por el resultado de esta feria, que siendo atípica en su temporalidad, empezábamos un fin de semana, ese fin de semana la verdad que fue muy fuerte, pero se ha mantenido también a buen ritmo el resto de días de feria, aunque estaban en tres semanas. La afluencia al recinto ferial ha sido muy buena, nos decían los caseteros, las personas que han estado en las distintas casetas, que ha sido económicamente una feria también muy buena, y yo pues darle las gracias, la enhorabuena a todos los que han participado en la organización de esta feria, que ha estado en el recinto ferial nueva, esperemos que para el año que viene intentar aumentar ese número de casetas, y bueno, de infraestructura del recinto ferial ahora mismo no tenemos ninguna novedad, posiblemente vamos a intentar que para el año que viene se puedan hacer algunas sombras. Durante el mediodía, la verdad que las casetas, también con la implantación del aire acondicionado en casi todas las casetas, ha hecho ya también que durante las horas del día, pues la gente se refugie dentro, se ve poca gente durante el día afuera, porque, hombre, también el esfuerzo que han hecho también las casetas de feria, el poner ese aire acondicionado para estar más fresco dentro, pues también ha hecho que durante el día se ve menos gente por el ferial, porque las casetas están llenas, ¿no? Bueno, también eso viene a que este año, pues como nos decían algunos de ellos, económicamente le ha salido mejor, ¿no? La gente se queda dentro y consume dentro, pues porque está a gusto. Y ahora mismo no sabemos si para el año que viene, también se tendrá que ver en el presupuesto ya del año que viene, si podemos aumentar las luces, que ya saben ustedes que este año ya se ha puesto en el paseo del Inarejo, hasta la entrada, hasta la conexión entre el antiguo recinto ferial y el nuevo, y no sé si el año que viene, pues podremos seguir aumentando, si económicamente y en el presupuesto, si lo podemos poner, pues podremos seguir acometiendo mejoras, tanto en la iluminación como en el propio recinto ferial. Gracias.